Pues no, que estoy jugando a Fortnite y digo, me voy a grabar un vídeo como si yo fuera el mejor jugador del mundo, como si tuviera los mejores consejos que dar para ganar todas las partidas de Fortnite. Esta intro es muy importante porque qué cojones voy a ganar yo todas las partidas y luego estoy en directo y, 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 y... Evidentemente, chicos, ganar todas las partidas de Fortnite es imposible. Mi ninja, el mejor jugador de este planeta en el que habitamos, gana todas las partidas. Pero me quedé muy... Oye, ¿por qué no están los LEDs encendidos, tío? Es que... Me quedé sorprendido, chicos, porque con la tontería de comentar la partida como si yo fuera el mejor del mundo, me salió una partidaza. Y la verdad es que los consejos que doy son totalmente reales, pero dio la casualidad que empecé a comentar así en un tono irónico y me salió, tío, y... Bueno, ahora, en serio, yo espero que os guste. Tened en cuenta que es con un tono que yo estaba de cachondeo, pero que finalmente todo lo que dije se acabó cumpliendo y es cierto. Cómo ganar todas las partidas de Fortnite. Os voy a hacer un tutorial rápido de cómo ganar una partida de Fortnite. Lo primero que necesitáis es caer en un sitio que os conozcáis, tengáis confianza, y si realmente queréis la partida, pues que no sea pisos picados, ¿no? Porque en pisos picados, por muy bueno que seas, te vas a encontrar muchísima gente... Me he hecho aquí daño, no sé con qué. Ah, sí, cuando me he dado con la silla. Y... Y bueno, pues es un sitio muy divertido, pero no es el mejor sitio para ganar. Yo, por ejemplo, en esta partida voy a elegir mi queridísimo Polvorín, Polvorín. Es un sitio que normalmente me suelo encontrar de 3 a 4 personas. Ese cabronazo que va por delante, ¿quién coño se cree? ¿Quién coño...? Bueno, de 3 a 4 personas o a lo mejor 5, 6 o 7. Al final son estadísticas que pueden variar. Eh... Me tocaría muchísimo la moral estar haciendo un tutorial de cómo ganar una partida de Fortnite y que... Pero bueno, vamos a ver. Tiene que callarme ahí. Pero ¿cómo que hay tanta gente aquí de repente, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Y cómo todos han caído tan...? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, amigos. Pero bueno, amigos. Este cabronazo con escudos y hay de todo. Se ha llevado todas las armas. Se ha llevado todas las armas. Gente mala, tío. Gente... Pero ¿cómo ha caído tanta gente en Polvorín? Si parecía el nuevo pisos picados. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué duro, tío! Y si me escapo de aquí, suficiente es. Bueno, pues me viene mejor hacer el tutorial de cómo ganar una partida de Fortnite en una partida que realmente se compliquen las cosas como es esta. Tenemos que huir un poquito porque evidentemente no tenemos ningún arma y nos pueden reventar la cabeza. Pero por suerte terminamos encontrando un cofre. ¡¿Qué nos da?! ¡¿Qué nos da?! Una pistola legendaria y un escudo que me lo voy a echar ya. En solitario yo os recomiendo que si os dan un escudo. Bien es cierto que mola tomárselo después de unos mini escudos. Pero chicos, al final, créanme que se lo vais a terminar regalando al enemigo. Y eso es algo que a nadie le gusta. Hacemos esta rampita y cogemos otro escudo. Tenemos la suerte de un lagarto asesino y ya tenemos 100 de vida. Incluso una lanzadera. Es un loot bastante curioso el que nos han dado. En vez de empezar por Polvorín, hemos empezado por la camioneta. Y ahora vamos a volver porque siempre hay que jugar con confianza en Fortnite. Podría irme a la fábrica, quizás sería inteligente. Estas personas tendrán el escudo de todo. Tengo un arma que es un poquito de corto alcance. No voy a romper ese árbol porque es el de antes. Pero si me lo cargo, pues va a ser, además de una gran satisfacción, me voy a quedar con su loot. Y voy a tener ya armas decentes. Entonces, prefiero optar por este camino. Sé que no es, digamos, el menos arriesgado. Y si quisiéramos ganar la partida, seguro, seguro, al 100%. Quizás no hubiera venido para acá. Pero esta persona me ha visto. Esta persona me ha visto. Lo que pasa es que no sabe que yo soy el mejor tirador de mi casa. ¿Vale? Hacemos un poquito el... Si te giras no está. Si me ves, pero yo no veo, soy una mierda. ¿Vale? Es un dicho que me he inventado ya ahora. Vamos a coger las vendas. Y tenemos ya todo, si os dais cuenta, bastante ordenado. Vamos a poner la escopeta en segundo lugar. No vamos a poner la pistola. Vamos a desechar esta escopeta. No la quiero ver ni en pintura. Y ahora sí que sí. Hemos terminado dominando Polo Brain, ¿no? Un sitio donde han caído 8 personas de sorpresa. Y, pues, no hemos pillado arma. Casi nos revientan por aquí y por allá. Pero finalmente... Aquí nos ponemos un poquito tenso. Nos construimos. Nunca se sabe cuándo las balas de Fortnite te van a entrar primero y al enemigo. Por ejemplo, este enemigo no era malo. Tenía puntería. Pero no se ha construido. Por eso hemos ganado la batalla. Si yo, por ejemplo, hubiera optado por dispararle directamente. Quizás me podría haber matado antes que yo a él. Y no queremos perder la partida, ¿no? Queremos ganarla y no queremos correr esos riesgos. Esa era la frase, ¿no? Entonces, pues, nos hemos construido. Siempre, siempre, siempre. Vosotros en enfrentamiento porque no sabes si las balas te van a entrar primero a él o a nosotros. Así que finalmente llevamos dos kills. Llevamos un loot que no está mal. Hemos perdido casi todo el escudo. Pero, bueno, tenemos unos ventajes. No siempre se puede ir al fien de salud. Fien de escudo. Y ahora, chicos, tenemos que optar para dónde ir. Si queremos ganar la partida, no tendríamos que ir a pisos picados. Pero yo voy a ir porque realmente me gusta dar show. Aquí podemos echar un cagarro, ¿vale? Si queréis. Simplemente le tenéis que dar a este gesto. Y el cascauneces, digamos, que caga. Parece que no, pero sí. Ha echado ahí un cagarro. Y ahora nos movemos un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que hay aquí. Nunca hay que dar una máquina expendedora por olvidada. Y, bueno, pues realmente nos daba una mierda. Típica mierda pinchada en un palo. Eso es lo que nos daba. Hemos visto ahí una persona detrás de las rocas. Una persona que parece que también nos ha visto a nosotros. Porque si os fijáis, no ha seguido su trayectoria. Pero parece que no. Parece que está bastante empanado. Y le podemos dar desde aquí una balita. Una balita, pero que no ha salido el daño. Aunque no le hemos quitado. Digamos que era un poquito el misterio. Entonces ahora vamos a hacer el tutorial de cómo rushear a una persona. Para rushear a una persona en Fortnite, básicamente, le tenemos que coger la altura. Vamos con el nuevo sistema de construcción. Le hacemos aquí el nudo. Le hacemos aquí esto. Y le hacemos aquí esto. Le hacemos aquí esto. Y ya le tenemos la altura. Una vez que le demos la altura, le damos un escopetazo, le quitamos 64 y cogemos el fuerte de batalla. Esto es un objeto que ha salido nuevo y es bastante genial. Me parece increíble que no tengamos balas de escopeta. Pero bueno, tenéis que entender que a veces no salen las cosas como nosotros bien queremos en este juego. Siempre, chicos, tenéis que mirar alrededor, ir pegando saltos. Creo que he escuchado una persona por aquí arriba. Como está despistado, miramos a la derecha. Pues sí que nos podemos permitir el lujo. Y de hecho, lo voy a hacer guay. Vamos a hacer así. Voy a cogerle la altura. Vamos a hacer así. Y bueno, pues ni altura ni poder. El tío es el experto constructor número uno del Amazonas. Es una ciudad donde ellos construyen mucho habitualmente. Y ahora hacemos así, nos cubrimos, hacemos esto, hacemos así y no sabemos ni lo que hacemos. Pero ahora ahí está, de puta madre. A ver si se asomara. Hacemos así. Es que nos hemos hecho una rampa donde no se tiene que hacer. Pero siempre podemos optar por una pequeña ventana, ¿entendéis? Ahí la tenemos. Una pequeña ventana que es muy buena. A ver si... A ver si... Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Nos vamos a subir aquí. Vamos a hacer otra. Perfecto. Sin ningún problema. Y a ver si ya va muriendo el pesado. ¿Qué pasa? Que nos hemos quedado sin munición de nada. Es algo muy terrible esto. La persona ha venido muy motivada. Pero ¿qué pasa? Que no tenía una mierda de vida, ¿no? Entonces yo sabía que con un tirito me lo iba a cargar. Por suerte materiales sí que hemos tenido, chicos. Nos han sido de gran utilidad. Hemos hecho un poquito de ruido. Así que puede ser que venga más gente a esta fantástica construcción. Habéis visto el fuerte. Llevamos cuatro kills. No está siendo mala la partida. Me está gustando. Pero aún queda la parte más difícil. Que siempre es rematarla. Ganarla. Yo recomiendo siempre jugar con la misma confianza que realmente hemos jugado contra ese tipo. Siempre Fortnite es un juego que si tú tienes miedo a esconderte. Bueno, tienes miedo a como en el principio de la partida tú caes y es como que juegas más libre, ¿no? En el final de la partida estaremos de acuerdo que tu cuerpo se giña un poco. Se empieza a oler a mierda. Y ahí es cuando peor haces las cosas. Pues no. Nosotros tenemos que seguir jugando con la misma confianza. Seguimos cogiendo la altura. Hay cosas que son muy universales en Fortnite. Que es el tema de coger la altura. El tema de ir saltando. El tema de muchas cosas. No me esperaba, la verdad, pegarle ese tiro a este hombre. Por hecho, yo diría que va a morir en 3, 2, 1. Ya. Está muerto. Y vamos a ir a lutearlo porque sí que es verdad que está bastante cerquita de la tormenta. En un momento normal os diría que no. Que no es buena idea. Pero como no tenemos escudo. Sí que... Sí que... Sí que... Sí que... Sí que... Sí que... Sí que es una buena idea, ¿vale? Luteamos con el pico. Siempre lutear con el pico en este juego, ¿vale? Nunca hagáis caso a los maleantes que quieren creepy. Y que además os dicen que no luteéis con el pico. Porque ahí te puede cambiar el inventario. Y es una cosa que raya bastante la mente. Vale, 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 vale. Siempre, siempre tener las armas recargadas, ¿vale? Puede ser que te enfrentes a un enemigo, haces el cambio de arma y de repente das dos balas y no tienes más. Y es una cosa que ya os digo yo por experiencia personal. Que me pasa... Bueno, 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 bueno. ¿Veis dónde está la zona, no? Queda un minuto 30. Ya sabéis lo que voy a hacer. Simplemente empieza por lanza y termina por te rompen la rampa y te mueres. Ahí está la construcción que hemos hecho. Fijaros que ahora somos personas bastante experimentadas. Lolito Fernández se está viendo mis directos para ver cómo puede mejorar en sus construcciones en este juego. Dicho esto, le quiero mandar un saludo a mi padre. Que yo creo que siempre me inculcó buenos valores. Y, bueno, pues que quiero mandarle un saludo a mi padre, ¿sabes? Tampoco os tengo que yo dar explicaciones cuando le mando un saludo a mi padre. Entonces, bueno, ahora estamos cayendo por aquí y simplemente nos vamos yendo a la zona. ¿Qué pasa? Que puede haber todavía por aquí jugadores que te rompan la rampa de la lanzadera. Entonces, que así que prefiero con 50 segundos ir a pie y solo utilizar la lanzadera en momentos decisivos. Esta persona de aquí, la verdad, no construía mal. Era bueno. Lo que pasa es que, claro, le hemos ido dando balas. Y al final, por muy bueno que sea, estando que construyas y te dan las balas, eres una máquina. En Fortnite hay dos cosas. Tener un poquito de puntería, chicos. Ir saltando y moviéndote todo el rato. Hay una mosca por ahí, me cago en la hostia. No es una mosca, son unos bichos que hay raros en mi habitación. No sé de dónde salen, la verdad. Y saber construir. Tú, si tienes eso dominado en Fortnite, serás el mejor de tu pandilla de amigos. Creo que voy a llegar fácilmente al sitio este. Estoy haciendo un comentario un poquito diferente, ¿no? Un comentario didáctico para que realmente veáis como cualquier persona puede ganar una partida de Fortnite. A ver, si queréis un tutorial para hacerte 20 kills en una partida, también os lo puedo traer. Es una cosa que me suelo sacar con relativa facilidad. Pero ahora estamos en el tutorial de cómo ganar cualquier tipo de partida. En resumidas cuentas, hasta donde llegamos, tenemos ponerte una skin que valga 54 euros en total. Eso es muy importante. Tener una buena conexión de internet, no lo he mencionado, pero también es importante. En este juego se nota menos, pero en la época de Call of Duty se me caían los pelos con la conexión. Yo actualmente tengo conectada la Play por Wi-Fi y la verdad no me quejo. Resumidamente, chicos, el tutorial caer en un sitio que no te conozcas bien y que tampoco sea pisos picados, ¿me entendéis? Coger arma y siempre ir con una seguridad en el cuerpo, ir saltando, moviéndote y reventaréis a cualquier tipo de personajes cogiendo la altura. Si te encuentras con Lolito Fernández o contra mí, que soy buenísimo, ya lo sabéis, evidentemente no me ganarás el challenge. Pero bueno, quiero dar un pequeño dato curioso. Llevo sin ganar una partida de Fortnite dos días, jugando 18 horas al día, bastante completo. Pero estoy convencido que esta la voy a ganar, porque cuando te pones a tope y cuando te pones a hacer un tutorial es como que todo sale bien. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando no entran las balas estás por llamar a tus muertos pisados para decirle Oye, que no me entran las balas en este juego, ¿qué pasa? Eso ha sido muy heavy lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? Y a ver si tengo que alterar yo el comentario por lo que acaba de ocurrir. Es que me toca poner los cojones a dos manos, tío. Ponerle la fortaleza esta de mierda que se ha hecho el tonto polla este, porque si me mata, me cabraría. Pero siempre que estéis aquí disparando, moveros un poquito, chicos. Esa persona parece que tiene miedo a construir. Así que le vamos a hacer un poquito la de la doble escalera. A ver si me saliera a mí. Hacemos así, muro delante. Y ahora pues no veo una mierda porque está... Escopeta, cambiamos y Scar. Nos ha salido un poquillo, ¿cómo decirlo? Chuchurrío ese enfrentamiento. Pero realmente ha estado guay. Nos construimos un poquito, porque me iba a tomar el escudo sin construirme. Pero siempre construiros, ¿vale? Que os toméis. ¿Cuántas partidas se han echado a la basura, queridos amigos, por no construirse al tomarse algo? Que ya estamos en un momento de la partida. Que da bastante igual. Pues ya está, construiros y es que no hay ningún problema. Vale, yo creo que vamos a optar. Como la pistola no es un arma que me guste mucho para rematar, vamos a optar por coger... Me creía que era un sniper. Pues vamos a optar por tener lo mismo. Me gusta tener la escopeta y luego algo tipo subfusil. Pues si fallas la bala. Me sorprende que ese enemigo no tuviera francotirador. Bueno, en este momento de la partida la gente lo suele tener. Vemos allí dos torres. Quizás sería un buen momento para utilizar una lanzadera y sorprender. Pero es que es alejarse mucho de la zona, ¿de acuerdo? Entonces como que prefiero quedarme por aquí. Recargar la SCAR siempre. Armas recargadas, que esas cinco balas pueden ser la maldita clave. Vamos a subir. Hacemos un... Pues no era lo que yo quería hacer. Pero hacemos esto para cambiar la dirección. Hacemos esto ahora. Esto por aquí. Y guay, con este nuevo sistema de movimiento. La verdad que soy el mejor jugador de Europa de PlayStation. Vale, estamos en una zona. Cuidado con adentrarnos demasiado pronto en la zona. Porque puede ser que nos estén esperando. O incluso que vengan los de fuera. Y nos hagan lo que se suele llamar un sándwich mixto. 100% de precisión. Vale, ahí está. Se pone la mirilla pequeña. Podemos disparar a ese hombre. Aquí estamos viendo una persona arriba. Entonces a este personaje... Yo le voy a hacer un método muy sencillo. Que llamo el método de tirar la partida a la basura. Lo llamo el método de... Lo llamo el método de... Me cago en la hostia. Lo llamo el método del cuero. Lo llamo el método de no entrar balas. ¿Vale? Es un método... Me parto la polla, tío. Me parto la polla a dos manos. ¿Quieres construir? Adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Lo que ha pasado ahí ha sido para... Rememorarlo y hacer un tutorial. Ahí siempre hay momentos de la partida que te pones tenso. Como este que yo acabo de hacer. Pero tenemos que seguir jugando con la misma confianza. Hacemos así. Y ahora escalamos, escalamos. Y sorprendemos a este personaje animado. Cuidado con el fuerte de batalla. Que es un sitio... Me toca... Me toca los cojones, ¿no? El tema de... De ya las tonterías. Así que le pegamos un buen escopetazo. Le decimos adiós, muy buenas. Cogemos la Scar. Los mini escudos. Y los mini escudos, pues, no los metemos aquí. Vamos a meter dos. Vamos a cerrar la puerta porque se puede escapar el gato. Y no es una cosa que a mí me gusta especialmente, ¿de acuerdo? Tenemos buen loot. Pero podemos cambiar incluso algunas cosas. Vamos a coger los materiales que se quedan en el aire. Podemos coger incluso este lanzagranada. Si podéis tener algo de explosivos en vuestro inventario, chicos. Yo lo recomiendo fuertemente. Porque nunca sabes cuando te puede venir algún tonto. Y le tengas que reventar a explosiones, ¿no? Siete kills. Seis personas. Una partida bastante equilibrada. Así serían todas las partidas de mi día a día. Ya lo sabéis por mis directos y demás. Y nos está disparando una persona desde Cuenca, ¿vale? Ni siquiera lo veo aún. Ni siquiera lo veo ni ahora mismo. Es bastante pega. Me ha tocado tanto a los cojones que me apetece rusearlo, ¿me entendéis? Entonces, pues, voy a ir para allá con todo recargado. Dos mini escudos. Un botiquín. No está mal lo que se nos plantea aquí. Y el fuerte está bien. Pero el fuerte es más de gente que no sabe construir. Nosotros somos pros. Ya lo sabéis. Tenemos materiales. Y no nos tiene que dar miedo la construcción en estos momentos de la partida. De hecho, es lo que gana en gran medida partidas. Esta persona tiene que haber avanzado porque la tormenta la estaba pillando. Y si me dispara desde tan lejos, considero que no será un jugador demasiado bueno, ¿de acuerdo? Aún así, nunca nos tenemos que confiar. Siempre hay que hacerlo perfectamente. El challenge. Y ahora que está más distraído que mis muertos. Y ahí me iba a construir, pero digo, es que no tiene pinta de que me vaya a reventar la cabeza rápidamente. ¿De acuerdo? Inclusive cogemos el lanzahuevos legendario, que ya no es lanzahuevos. Ha vuelto a ser lanzagranadas. Y fíjate tú que podríamos hacer incluso el reto del arco iris para terminar esta partida. Solo me faltarían unas vendas y lo tenemos. Lo voy a intentar hacer, chicos, si no pasa nada. Y nada, yo creo que está siendo bastante bien el tutorial. Esta partida, evidentemente, ya está ganada antes de terminarla. Yo ya lo sé. Yo, evidentemente, ya sé que la voy a ganar. No hay ningún problema. Voy a intentar meterme ahora por las casas de Pueblo Tomate. Nunca os hagáis una casa tan grande como ese listopán. Porque si yo fuera con mi... He dejado el lanzagranadas épico, ¿vale? Estos son fallos que se cometen. Aunque hayas jugado mucho a Fortnite. Bueno, yo a Fortnite he jugado un par de horitas, ¿vale? En total, todos son victorias. Y, claro, pasa que te dejas las cosas sin querer. Entonces, siempre revisar el tema. Revisar el tema de que no venga nadie a tocaros los cojones. Que por ahí ya se acercaba el maleante. Entonces, la tormenta ya como que está viniendo. Y esta persona no sé dónde está. Pues ahí la tenemos, ahí la tenemos. No paramos de disparar porque hemos matado a Noelia67. Yo también tengo una amiga que se llama Noelia. No creo que sea ella. Pero aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi amiga Noelia. Vale, chicos. Pues llevamos el mejor loot posible. Llevamos materiales. Llevamos escar dorada. Escopeta épica. Lanzagranadas épico. Realmente brutal, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces, han hecho ahí el fuerte. Pero el fuerte, ¿sabéis lo que os digo, no? Que con mi lanzagranadas, para esto, para el final de la partida. Sobre todo cuando la gente campea a saco. Es cuando tenemos que sacar el lanzagranadas. Ahí es cuando más nos hace falta. Porque la gente campea, campea, chambea. Pero si le tiramos una granada en el pecho. Ya verás tú como se le va a quitar el camperismo. Se están peleando desde arriba, desde abajo. Tenemos que tener mucho cuidado con los snipers en este momento. Yo primero la voy a tomar con este hombre. Porque es un astronauta que brilla. Y me han jodido muchísimo la vida en este juego. Así que la vamos a tirar. Vemos que no llegan del todo las gradas. Entonces, pues tenemos que acercarnos un poquito más. Me gustaría que me matara. La verdad sería una cosa que yo me pondría bastante triste. Vamos a recargar. Espérate, que viene, que viene, que viene. Que viene y se la lleva. Que viene y se la lleva. No tenemos que dejar que él construya mejor que nosotros. Pero como le están disparando desde el otro lado. Podemos tomarnos los mini escudos tranquilamente. Vamos a cambiar de material al ladrillo. Vamos a coger aquí un poquito la altura. Y nos vamos a hacer una pequeña cabaña. Lo que yo suelo llamar una casa de campo modesta. Pero eficaz. ¿De acuerdo? Llegado este momento. Sabemos que el tío está ahí detrás. Vamos a recargar. Y que las granadas efectivamente ahora sí que van a llegar. Esparamos ahí. Maríamos un poquito. Por allá. Y así es como se suele ganar una partida de Fortnite. Bastante sencillo. 10 kills. Un tutorial bastante completo. Espero que os haya gustado. Y aprovecho para mandar un fuerte saludo a un perro que tenía yo de pequeño. Pero que, bueno, falleció en su tiempo. Pero que a lo mejor ve mis vídeos. No lo sé. Agradecer a todo el mundo que me apoya día tras día. Muchísimas gracias. Y disfrutar de esta canción finalmente. Que es muy buena. Habana unana de lo que viene siendo mi novia. Es una chica bastante mona. Hasta el siguiente directo. Adiós, chicos. Hasta la próxima. ¡Vamos!